Desde nuestra fundación en 1963, la historia de BDO Internacional ha sido la respuesta a las necesidades cambiantes de nuestros clientes y nuestra gente, brindándoles siempre proyección y estabilidad por más de 50 años. Actualmente, BDO es una firma de servicios profesionales con más de 1.200 oficinas en 154 países alrededor del mundo. En nuestros orígenes fuimos conocidos como Binder-Seitman International Group, formada por firmas prestigiosas de Canadá, Alemania, Holanda, Reino Unido y Estados Unidos, las cuales en 1973 pasaron a formar la red BDO, compuesto por las iniciales de las tres firmas europeas fundadoras, Binder, Geekker y Otsip. En Colombia, nos sentimos orgullosos de ser parte de la red internacional desde 1985, aportando al crecimiento exponencial de BDO y consolidándonos como una de las firmas de servicios profesionales más grandes de la región. El mundo empresarial se está transformando en muchos niveles. Cada día, nuevos cambios afectan las finanzas y la profesión contable. La globalización continúa en crecimiento, al igual que la digitalización, lo cual convierte nuestro mercado en un ambiente altamente competitivo. En BDO, trabajamos continuamente para escalar nuestra posición en el mercado, logrando un gran crecimiento en los últimos años, lo cual se ve reflejado con la apertura de nuevas firmas alrededor del mundo y el reclutamiento de grandes talentos y excelentes profesionales. La consolidación de la profesión contable a nivel global trae nuevos desafíos, pero también oportunidades nuevas y emocionantes. En BDO, estamos preparados para la consolidación, invirtiendo en infraestructura global, tecnología y el talento que nos distingue, teniendo siempre como prioridad proporcionar un servicio excepcional a nuestros clientes. Gracias a nuestra estrategia de consolidación, estamos en la mejor posición posible para prosperar y continuar liderando la prestación de servicios contables y de consultoría en el mercado de las empresas de las medias a nivel global. Somos un socio atractivo, una alternativa de fusión empresarial y una plataforma única de desarrollo profesional en el mercado medio. Lo invitamos a conocer nuestra marca, nuestra oferta, nuestra cultura, nuestra forma de trabajar a través de la cercanía, porque queremos estar junto a usted para brindarle las ventajas de hacer parte de la familia BDO y generar grandes oportunidades para crecer juntos. Unirse a BDO significa formar parte de una red con bases financieras sólidas, ambición real, crecimiento profesional y una estrategia clara para que juntos lideremos el mercado global, con el servicio al cliente como nuestro núcleo, porque logrando excelentes relaciones con la gente, hacemos que nuestro negocio funcione. Nuestro enfoque va dirigido a un nivel global y a las oportunidades de crecimiento que este ofrece. Te invito a que te unas a nosotros, como cliente, como aliado, como socio. Aquí somos una familia, la familia BDO. Ven y entérate de lo que estamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.